Hola amigos, bienvenidos a Super Smash Bros. Ultimate, yo se reconozco a Krayt por King Karrul, creo que King Karrul en sí es grande, o sea, así. Madre mía, si sigue muriendo así, y ahora vamos a experimentar el ending de Donkey Kong 64, bueno, el game mover. ¿Ves? Ninguno de los dos la cago con su Smash final. No os podéis quejar del Smash final de King Karrul, ya que lo queríais. Ahí. ¿Eso qué es? ¿Un dojo? Madre mía, es que quiere descargarme a alguien. Tengo pensado entrenar a todo el mundo en donde sea. Ah, que eran dos, no me había, no lo había fijado. Campeando con las tintas estas. A ver, que estamos en Super Smash Bros. Ultimate, no en Splatoon. Que ese momento ya pasó. A ver si me voy ahí. A ver. Qué destino horrible. Me voy a defender a esto. El durmiente. Ahí voy a rescatar a Ridley, ¿no? Casi me caigo, eh. Igualmente sigo metiéndome con este. Igualmente sigo metiéndome con este. Bien. Y encima ha sido épico. Bueno. A pesar de que haya poca duración. No. 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 Y ya está. Todavía no he terminado en mi aventura, ni rescato todavía a todos los echadores, ¿eh? Así que mis compañeros y yo vamos a seguir jugando a la versión de Wii U. Mejor continúo por este camino, que ahí es donde vamos a rescatar a uno. Una joven que aguanta a un amigo custodia la esencia del valor. Este es el efecto antiniebla. Siren estaba cubierto de niebla. No se ve ni torta. Pum has been planted. Ah, pobre Canela, se mamó. ¿Qué tienes a ti? Un pulvo. Bien. El rival será más fuerte. Campeando, comiendo, ¿eh? Campeando, haciendo canibalismo. Que pares de campear comiéndome. Caníbal. Para, caníbal de mierda. Que pares, joder. Para, puto caníbal. Caníbal camper. Caníbal camper. Caníbal camper. Caníbal camper. Ya está. Por culpa de tu campeón de caribalismo. He perdido. Como siga siendo así. Quiere decir que... El que creo es estos gilipollas. Que pares de campear comiéndome. Que pares de campear intentando comerme. Que pares de campear. Camper. Puto camper. Que deja ya de campear. O campeo yo también. Con mi... Atsumaki Senpuyaku. Oh, mira. Ya no campeamos, ¿eh? Comiendo. Mira. Así dejaste de tocar los huevos campeando con la lengua, ¿eh? Camper. Camper caníbal. Al final, el siguiente que vamos a comer será mis huevos. Landia. Oh, ahí es donde rescatamos a un personaje. O sea, todos por el precio de uno. Pero estos dragones han nacido juntos o qué pasa? Porque si es verdad, pues, no sé por si los separan. Ya estamos campeando con un ataque especial lateral. lateral ahora voy a hacer el mismo con espada de hecho os gusta alguien aguarda la llegada de un héroe Sonic así que voy a rescatar a Sonic en este mapa de Zelda pensé que iba a rescatar a Ganondorf o a Zelda madre mía pobre Sonic no me rozas ahora entiendo pues sí que te afectó mucho el fracaso de Sega ibas a ser la mascota ibas a ser la mascota como Mario y Crash Bandicoot pero al final eres un personaje cualquiera lo siento eh como Sega fracasó en las consolas y Sonic era el protagonista pues Sonic ya no es el protagonista a ver Sega es ah Sega es una empresa que dependiente Sega dependiente y no es independiente y ahora se dependiza de Sony, Microsoft, Nintendo bueno, Microsoft no sé pero sé que es de Sony y Nintendo y hay veces y soltando Nintendo una pesadilla como ellos si vean eh esto por fin y además ah Link niño y 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 Hilda Es más guajar que Zelda Me parece off the wild Mierda Estoy enfermo Que pago para cruzar esto Gracias por nada, eh Voy a seguir con lo mío Señor L Señor L Como voy a ser campeón con esa bola de juego Ah, vale Ojalá tuviera Captain Falcon para hacerte lo mismo No, vale No, vale No, vale No, vale Van a campear con el especial hacia abajo, ¿no? Los dos megamanes No, más bien con las hojas O sea, es una cosa Odio a los campers Esto Que he hecho Como final es una incitación al odio a los que campean En plan, Call of Duty, Black Ops 47, digo, 4 Traen y con ¿Qué? Donkey Kong Es el líder de la punta Ahora entiendo lo de acabar con alguien antes de tiempo Entonces, está bien Aquí hay código Que es un líder de nuestra humanidad La marea entendión La marea妳 Es el líder de la silla Lo que necesitan La marea que bureaucracias No, otra vez como siga eso así por culpa de que estamos aprovechando todo todo esto pues me voy y lo considero es doctor willy version campera y con pelos a ver no se supone que la gravedad era baja pues pues que ya eso son meses en este botón a máscara de shake es call kit acá hay no ser serán tres es call kits no a ver es call kit y esas y esos dos metanay que son sí ahora sólo de la verdad está aquí los demás son sólo estorbos Ahora voy a dependizarme de las circunstancias y dejar de campear con esa cosa de fuego, coño. Ahora voy a campear con esas cosas de fuego. Ahora voy a campear con esa cosa de fuego, coño. No sé cómo ir a por esos caminos. No sé cómo rescatar a los personajes de ahí. No sé cómo ir a mi Mimikyu. Qué tanto me tocaban los huevos, ¿eh? No sé cómo ir a mi Mimikyu. 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 Ay, por culpa de que... ¿Me he apurado demasiado? No sé cómo ir a mi Mimikyu. No sé cómo ir a mi Mimikyu. No sé cómo ir a mi Mimikyu. Es que tiene hasta flotas. Cada vez aparecía más. Y el otro... Y el otro, pues... Era por el escenario lleno de electricidad y no había ningún espíritu que me ayudaba. No han tenido un carajo. Un gano del cataclismo. Y no sé cómo ir a suscatar a dos personajes. Uy. Es verdad. Si derrotan a Zelda... ¿Cómo que tú? Si Zelda también. Me ha recibió daño. Te habría puesto a Link. A ver qué pasaría. Está ganando el cataclismo. Uff. Si hubieras oído esto... Me cogería a Link. Podría probarlo. Metagross. De metal. De metal. O sea. A ver. Metagross. Y vas a derrot de metal. Y azul. Seismos. Eh. Deja de campear con tu... Visión láser. Tus ojos láser. Uy. Uy. Menos mal. Que mi cagada no supera tanto. Habrían problemas y... la cagara. Vale. Frey y Freya. A ver. Eso te pasa por chupar mi energía, maricón. ¿Qué hago? ¿Ahora? ¿Qué hago? Ah, vale. Me meto aquí. Las zapatillas de balón serán tus aliados. Vale. Me meto aquí. Bien. Mal. No. Me metodo. ¿ gerade? No. Chlajo. Chlajo. Es lo de ajo. A ver. En el campo de sup thấy. Este es lo de habilidad". Oh. Este trabaja se le da una prueba. Pero deja de campear con tus Quita, quita No me vas a... Vamos a hablar con eso Ahora todavía está aquí, ¿eh? Bueno, uno es tuyo y se abre siempre donde hace ahorita Mad Y así toma, pero te chingaste Yo tengo que utilizar a un otaku ¿Es posible que es que sea un personaje? Imposible O sea, a ver, depende de las piedras Lo que vayas a hacer, ¿eh? Bueno A ver, ¿qué hago con esto? No, 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 no... La cual tiene una semana que gracias a mi meóján que quería estar separadas de tipo cultural, sección y asientos del día ¿Sabes? ¿Claro? ¿Claro salto? Bueno, 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 aquí es el jefe ¡Fael! O sea, si mato, o sea, si hago daño al rival, sufriré daño automáticamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si noqueo a la persona? Bueno, amigos, eso es todo. Adiós.